Nosotros en las municipales, claro, pues hemos sido la fuerza política de todo el espacio que ha obtenido más representación en concejales y en alcaldías con diferencia. Y efectivamente, pues claro, nosotros y nosotras pensamos que teníamos que haber ido, pues quizás en una posición mejor, pero francamente, claro que nos parece lógico, nos parece normal que en una compleja negociación de 15, pues prevalece el interés general y el interés general es que todo el mundo más o menos se sienta satisfecho. Eso ya lo he dicho antes, en unas conversaciones a 15 bandas, nunca todo el mundo puede estar satisfecho. Nos parece que el resultado global, claro que es muy constructivo, es muy constructivo para el país, es muy constructivo para los trabajadores y trabajadoras, es muy constructivo para evitar que la ola reaccionaria llegue, para poder hacerle frente y para poder continuar gobernando y ampliando más derechos laborales, de igualdad, libertades públicas, como hemos venido haciendo este año. Y francamente, ya vale de centrarnos en mirarnos el ombligo, en la importancia de tal o cual dirigente, es que no toca. Lo que toca es el proyecto colectivo, lo que toca es preocuparnos por el país y lo que toca es dejar de estar todos y todas, unos más, otros menos, tan encantados de habernos conocido y trabajar unidos, cohesionados, ofreciendo esperanza y un programa que puede llevarse a la práctica. Tenemos gran experiencia ya en la concreción de programas de ampliación de derechos, como hemos demostrado, y es la fase en la que estamos, y salir a seguir gobernando.